Hermosa terraza con nuestro invitado, ya amigo Juan Michelli, bienvenido Juan. Hola Sebas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan a todos? Bien, bien, gracias por venir Juan otra vez. Qué loco esto de Radio con Tele. Radio con Tele es loco, pero esta es una situación ideal para vos. Sí, divino. Juan es periodista, lo conocemos, conductor, etc. Y es paisajista también. Tuve las cámaras, eso de nuevo. Las cámaras están. Acá se hacía gran hermano, esto lo sabés. Ah, sí. Acá abajo de una pileta. De mol, viejo en de mol. Y dos cuerpos. Y dos cuerpos, de un ganador y un perdedor. Ganador y un perdedor. Que van a venir a examinar a los dos, a ver por dentro qué les pasa. Bueno, Juan. ¿Qué vas? Primero, vamos a tener consultas del público en el 1168-611-143. La gente quiere saber de las plantas, de las flores. Mirá, algo que no vio Juan, la última vez que vino, que tenemos una compostera. Ah, muy bien. ¿Quién la alimenta? La alimentamos fundamentalmente con Nacho Sosa y con Oblap. Le tiramos yerba, hace falta que le incorporemos cascarita de frutas, alguna cosa más, porque por ahora viene con la masa madre, digamos, y yerba, pero como compostamos en casa, queríamos contagiar acá en la emisora. Muy bien. En mi casa se composta también, eh, quiero decirlo. Bien. Cáscara de huevo va también. Va a cáscara de huevo. Sí, sí, sí. ¿Y en qué no va? A la cocina. ¿Qué no va? No van carnes. Carnes no van. Cocidos, no le tiramos directamente. Claro, no, no, no. Viste, no ponés un resto de una milanesa, no. ¿Las cáscaras van todas? Cáscaras, sí, 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 sí. ¿De cítricos no le pongo? Algunos le pone, otros no. Tampoco es, tampoco es, tampoco es una receta exacta, pero no van carnes, el resto de una milanesa, un pollo, eso no va nada. Tampoco van desechos de animales, salvo de caballo, de caballo, sí. ¿Quién va a tener un caballo? Se llama cama de caballo, sí. Bueno, las grandes composteras tienen las que... Las que fabrican compost, se venden en la bolsa, tienen acerrín, restos de acerrín, restos de café, que las empresas de café le mandan toneladas de restos de café y la compostan también. Tienen cama de caballo del hipódromo, por ejemplo, o de lugares de quitación. Claro. ¿Qué más? Bueno, restos de hojas, algo de papel sin mucha tinta. Sí, sin tinta, exactamente. Ah, sin tinta. Sin tinta, como papel madera. Pero nada de poner la caca del perro, esas cosas. No, no, no. No, eso no. El hijo tampoco, los pañales no. No, no, no. No se composta pañal. Ni la tarjeta de crédito cuando vino mucho y la querés cortar en cuadradito, no va plástico, no. No se desintegra. Quería hacer unas preguntas sobre... Había quedado una pregunta. Que nos hables un poco de eso, que yo me enteré hace poco, trajimos una planta de interior, Inés la trajo a mi pareja, porque mejora la calidad del ambiente que respiramos adentro. Me parece una genialidad cómo uno está en el himno nacional eso. Sí. Bueno, tampoco es que te va a solucionar el aire de tu casa, pero sí va a colaborar mucho. Primero hay que decir que las plantas de interior en la naturaleza no existen, están todas afuera. Plantas de interior le decimos nosotros porque las llevamos adentro para que se adapten. Son plantas adaptadas a lugares de poca luz. Están en la selva. Y sobreviven. Y sobreviven porque están abajo de una palmera, de un árbol, entonces pocas sombras se adaptaron. Por eso están adentro con sombras y se levantan. No las pongas, Pablo, cerca de una estufa o un aire acondicionado porque el cambio de calor la liquida. Y te dice, ¿qué querés? Ya vuelvo a hacer un llamado. ¿Cuáles son esas plantas para tener adentro? Y el clásico potus es una planta que purifica el aire. Hay otra que se llama sanseviera, que Nacho la conoce. Sanseviera, para mí es una estancia donde se come muy bien y podés pasar la noche. Es una hoja larga, lengua de suegra le dicen. ¿Cómo le dice? Lengua de suegra. Lengua de suegra. La parte linda. Ah, de suegra, entendí. Yo digo, ¿por qué? Yo también de suegra, entendí. Lengua de suegra. Sí, sí, sí. No, es de suegra. ¿Ah, de suegra? Sí, sí, sí. Es una hoja larga, como una hoja larga. Ah, como que tiene lengua larga. Ah, como una espada verde con los bordes amarillos. De suegro le podemos decir, así nos vamos deconstruyendo. Exactamente. Las hojas que tienen dos colores, como acá hay alguna, se dice variegada. Ajá. Dicen, está tal y está la variegada, que es la hoja, como tenemos ahí, que es variegada. Más atigrada. Exacto, blanco y verde. En general va con blanco o amarillo. Muy bien. Qué lindos. Son las plantas. Esos son geranios, ¿no? Los que cuelgan rojitos. Sí, geranios. Tan lindos y con un brotecito yo puedo ahí chorearme una ramita, la pongo en agua. No, Julieta. No, pero chorearme en el buen sentido. No se cortan cajitos. ¿Cómo está dejando parado a caseros en este momento? No, pero digo, ¿quién no hizo la picardía? No, nadie. Bueno, tocás timbre y le preguntás a la vecina si le podés. Le cortan, sí. Sí, eso, la picardía, tocar timbre, la he hecho. Hay un tema con cortar y poner en agua. Sí. Porque, digamos, todo el mundo cree que pongo en agua y sale la raíz de vuelta. Bueno, más o menos va a salir, pero después tienes que pasar, tiene que adaptarse a la raíz. Primero el agua, después a la tierra. Claro. El ideal es pasarla a tierra, umidificarla, pero no dejarla en agua para que salga la raíz en el agua. Ok, bien, buen dato. Porque si es una raíz que después se entierra, le cuesta acostumbrarse otra vez. Y Juan, estoy viendo, soy un toque adicto al teléfono, estoy viendo muchos que agarran un ajo. Sí. Le hacen no sé qué, lo ponen en un vaso. Sí, pasa con mucho, la espalda también. ¿Pero qué hacemos con eso? Y bueno, te brota una planta nueva. Pero yo ya usé un ajo, estoy cambiando ajo por ajo. Bueno, pero te va a dar más ajos. Ah, da más ajos. Claro, te va a dar más. Te pregunto, Juan, acá consumimos mucha fruta orgánica, que tenemos la suerte de que nos manden para merendar, con las semillitas. Sí. Para después hacernos, no sé, no es que nos va a entrar un árbol de pera en casa, pero queremos germinar esa semilla y plantarla. Y plantarla, ¿la ponemos en agua? Y la verdad es que está buenísima la experiencia de germinar, pero la semilla, hasta que te brota, te germina, ¿viste? Realmente lleva mucho tiempo. No es tan caro comprar por ahí un peral chiquito para poner, porque te vas a ahorrar un año. En la primera hacíamos la germinación. Claro, claro. El frasco, el secante, el algodón. No es automático, pero un ají sí, un tomate sí, vos le ponés y rápidamente tenés una plantita. El tomate sí, rápidamente, aparte es una planta, la rodaja del tomate la cortás, la ponés, la cubrís con tierra, y la semilla esa que comemos va a brotar rápidamente. Pero bueno, digo, está bueno germinar, pero el proceso hasta que te dé, si vos querés comerlo, y cómprate una plantita que tenga un envase de dos, tres litros y va a andar más rápido. Juan Michelli, que está con nosotros, hay una cuenta de Instagram para que te busquemos. Sí, Viva la Tierra, a ver si lo mueven un poquito. Dale, Viva la Tierra. Arroba Viva la Tierra, ya lo seguimos. ¿Cuántos seguidores tiene en este momento? Viva la Tierra. Y tenía 43.000. Ah, tenía bastante. Bueno, hoy tenemos que llegar a 45.000 por lo menos. Por lo menos. Viva la Tierra, arroba Viva la Tierra, facilísimo. Sí, sí. Gran cuenta. Sí, encanta. A Seba no le gusta. Que vaya guión bajo, que vaya arroba, arroba, no. Arroba Viva la Tierra, perfecto. Perfecto. ¿Qué cosa, Nacho Sosa? Ah, Viva la Tierra, la puta madre. Viva, te iba a decir, no te quería interrumpir, no te quería interrumpir. Viva guión bajo la Tierra. En Instagram si ponés Viva la Tierra, no se habla de todo. Sí, ya parece. Pero bueno, Viva guión bajo la Tierra, pongan Viva la Tierra. ¿Está tu cara, Juan? Está, no, está la cara de un planetita que es un... Tenés que poner tu cara. Acá te lo hice un poquito y te van a hacer. Lo que venda es tu cara, Juan. Bueno, dale. Ponés tu cara vos con una flor, algo. Una plantita. Claro. Bien. Ah, linda foto. Linda foto. Bueno, Juan nos va a hacer unas preguntas, nos va a tomar un examen hoy. Pero antes tenemos audios de la audiencia, valga la redundancia que te quieran hacer preguntas. Qué bueno. Hola. ¿Cómo les va? Vuelta y media. Bien. Mi consulta es, ¿por qué se me muere absolutamente todo? No entiendo, se me mueren hasta flores de plástico. Es para terapia. Tienes que limpiar tu casa. Es para terapia, ¿no? Podemos responder todos y todo va a estar correcto, ¿no? Las suculentas, que supuestamente es lo más fácil. Sí. Lo único que sobrevive es el pasto que tiene un riego natural. Y pero no es poco, igual a muchos el pasto se les seca, baja una pelopincha. Para mí, él está llamando pasto al suyo, ¿eh? Ah, ok. Para mí le creyó algo arriba de lo que era pasto. Claro, dos metros, dos metros. ¿Qué puede pasar ahí? Y qué sé yo. Hay que ver la orientación, la luz que tiene, si riega, la tierra que tiene, o el sustrato. Hay que ver. Juan. Parece que se le muere todo, me sonó muy dramático. Y a que no le da bola tampoco. A que a que se le da bola y todo. Juan, haciendo jardinería con hijes, me preguntaron y no supe qué contestarle. Viste cuando limpias las macetitas y todo y sacás los yuyos, me dice, ¿por qué sacas esa plantita? Y porque los yuyos... Porque compiten. Compiten, pero ¿por qué elegimos una por sobre otra? ¿Por qué? Y porque querés que prospere la que vos querés que... Pero qué triste, me dice esa. Esa hasta tiene raíz, hasta tiene una florcita, todo. ¿Quién dice sos un yuyo? Sácalo. Yuyo es lo que no querés que crezca. Si vos tenés un campo de soja y te aparece en el medio de la soja un tomate, el tomate es un yuyo ahí. Ah, ok. O sea, es como la maleza. La maleza es lo que no querés que crezca vos por ahí. Al revés, si tenés una plantación de tomate y te aparece soja, ¿cuál es la maleza ahí, la soja? Claro. O sea, yuyo o maleza es lo que vos no querés que crezca. Claro, porque hay yuyos lindos, de hecho. Sí, claro. Con florcita. Yuyo es una interpretación humana. Exacto. Digamos, ¿qué es yuyo? Lo que no quiero que crezca. Bien, qué bien. Tú, al revés. Cualquiera pensaría que es al revés. Claro. Cualquiera soy yo en este caso. Estamos por llegar a los 44.000 ya, Juan. ¿Vamos? Vamos, viva la tierra. Arroba, viva la tierra. Viva, guión, bajo la tierra. Lo siguen los. ¿Puedo venir la semana que viene? ¿Cómo? Obvio. ¿Hacemos una columna semanal? Sí. Dale. Bueno, dale. Terminamos fumando todo, ¿no? Ah, sí. Hay un mito ahí. Hay un mito, ¿no? Hay un mito. Hay un mito. Hay un mito. Ese es el cáñamo. Claro. Vos te referís al cannabis. Claro. No, yo no estoy hablando nada. Este es porrero viejo, miráles a cara. Mirá estos ojos. Hola. 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 Hola, una pregunta para Juan Michelli. Sí. Tengo un pequeño jardincito con grama baiana. Sí. Y de repente apareció, más o menos mes de agosto, principios de agosto, dos manchones como que hubieran tirado agua hirviendo sobre el pasto. Los ingleses. Pensé que había pasado eso y nadie me lo decía, que era así. Una nave. Pero de repente esos manchones se empezaron a extender, a extender, a extender. Preguntando por ahí, me dijeron que era un hongo. Sí. Y la verdad es que queda el pasto seco, totalmente seco. Claro. ¿Qué solución tiene? Mirá. El manchón amarillo puede ser un... Mudarse. Mudar. Vamos a mudarse. ¿Clavar un macetero arriba? Va a faltar. Va a faltar, directamente. Va a faltar. No. El tema es que a veces, no sé dónde es esta casa o lugar, pero a veces, viste, tenés un manchón en el jardín en el barrio y es el perrito del vecino de Parabia, te cepizó el tiempo. Claro. O el tuyo. Te quema. O el tuyo también. Bien. Descartando mascotas, puede ser un hongo, tranquilamente. Yo creo que no hay que obsesionarse tanto con el césped impecable, el verde escocés. No, no. ¿Les divino o no? Eso para el monumental. Sí, tal cual. Lo sustentable es, bueno, un manchón amarillo en el pasto. No pasa nada. Es parte. No pasa nada, salvo que, digamos, podés fertilizar, podés sacar un poco de ese césped, llevarlo al vivero. Sí. Decir, mirá, tengo esto, ¿qué le puedo poner? A lo mejor hay un hongo, le pones algo, lo fumigás el hongo y ya está. ¿Cuánto hay que cortar el pasto, más o menos? Y depende el largo. Por ahí llovió una semana seguida y entonces creció mucho, entonces ahí lo bajás, depende del césped. El pasto, hay dos tipos de césped en líneas generales. El césped que crece por estolón. El estolón es una raíz superficial que crece horizontalmente. Como una malla. Como una, exactamente, Julieta. Es el de los tanos, es el que todos nuestros abuelos tenían. La raíz superficial es el estolón. El otro es el que crece derecho para arriba, ¿no? O sea, cualquier, por ejemplo, regrás. Los dos cortás. En el que es la raíz superficial, tenés que no cortar la raíz. Por eso lo tiene que hacer alguien que sepa. O sea, que cuyo, la grama, lo que no tenés que cortar es la raíz que está por encima. El otro tiene la raíz en tierra, no tenés problema en cortar. Juan, ¿cortaste? ¿Entendió? Sí. Perfecto. ¿Te subiste a cuatris esos que cortan el pasto? No. ¿Y por Forex Gump? Sí. O querían coger a los niños también. Se suben en una motita y van a coger. Podría, ¿eh? Bien. Y sí, hacelo. Ahora que podés, hacelo. Sí, sí, sí. Una duda más y se vienen las preguntas para nosotros. Hola. Tengo una consulta para Juan. Juan, la lavanda, ¿va para ahuyentar a las polillas? Ya estoy podrida de las polillas y compré lavanda porque me dijeron que es bueno para eso, ¿verdad? La lavanda. Y bueno, se vende la bolsita con lavanda. ¿Esa era para perfumar nada más? No, dicen que sí, que lo dicen, pero también es prueba de error. Una bolsita para aromatizar las perchas con la ropa y... Juan. Y puede decir. ¿Y la menta para ahuyentar a los roedores? ¿Es cierto? Sí, la menta. Y aparte es bueno tener en las huertas un poco de menta porque también ahuyenta hasta el gato, digamos, para que el gato no vaya a hacer pisa a la huerta. Tiene un olor fuerte la hoja de menta cuando lo abrís, la partís. Y también para ahuyentar insectos que te pueden comer las hojas, por ejemplo, ¿no? Juan, ¿vas por la ciudad y vas mirando? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. No me aburro nunca. ¿Y qué ves? Y de todo. Veo árboles, veo arbustos, veo... ¿Pero estamos bien? ¿Estamos más o menos? Bien, estamos bastante bien. Bien. Hay muchos caristemos hermosos en esta época. Los que parecen limpiatubos o limpiamamaderas, ¿viste? Esos cepillos rojos. Amo el caristemo. ¿Viste qué lindo es? ¿Cuántas especies hay? ¿Miles? Y cientos de miles. Cientos de miles. Igual, yo aprendí, estoy leyendo de botánica todo el tiempo, pero digamos, uno tiene que entender una idea básica, que es la planta tiene raíz. Tallo, hoja, flor y fruto. Esas cinco partes. A partir de ahí empiezan las modificaciones. Entonces, modificaciones es la raíz. La zanahoria es una raíz, comemos la raíz. La papa es una... También es una... Tuérculo. Es una herva, claro. Es un tallo engrosado. Es decir, empiezan las modificaciones, pero siempre lo damos de lo mismo. Raíz, tallo, hoja, flor y fruto. Y todo se modifica. Muy bien. Esa es la base. Esa es la base. A partir de ahí es como... Sería como los X-Men que se transforman, ¿sí? Sí, 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 perfecto. Entonces, en cada planta que ves vas a ver que a lo mejor la cebolla tiene tallo, pero es un tallo aplanado que casi no lo ves. Lo que ves son las capas, que son las hojas modificadas. Y como los pelitos que tiene la cebolla abajo. Sí. Esa es la raíz chiquita. La raíz. Muy bien. Entre esas, entre las hojas de la cebolla que comemos y la raíz chiquitita, hay un tallo muy aplanado, que casi no se ve. Y la remolacha, que es genial, ¿no? También. La remolacha también está engrosada y la raíz está en la base, que son esos... Nosotros comemos hinojo, Juan. Somos muy fans del hinojo. Hinojo, te diré, es un... El hinojo sería el tallo, ¿no? Rico, ¿no? O estoy en duda, o el pesío, ¿no? Estoy en duda, si es tallo o pesío. Yo lo que no tengo duda es que es feo. No, los pelitos verdes todos nos comemos. Rico, rico. Es feo, 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 feo. Comparto con Pablo. ¿En serio? Así la ensalada de hinojo, ¿no? ¿Para qué? Para el conejo. No ensalada, la comemos así a pelo. A pelo. Juan Michelli nos dice todo esto. Sí, el periodista, ahora es un fenomenal paisajista. Lo pueden seguir en arroba Viva La Tierra. Más de 44 mil, Juan. ¿En serio? Vamos, vamos. Una consulta fundamental antes de pasar. La decisión de bananos, bananos se llama el de las pelusas en... Plátanos. Plátanos, perdón. Plátanos, sí. No, no es tiempo ya que empecemos a pensar a largo plazo, cambiarlos por algo que no nos mate la nariz y los ojos. Sí, pero cambiar ahora sería... 20 años, de acá 20 años, de a poquito. Sí, seguramente, seguramente. Cuando se plantaron árboles... No había alergia. No había alergia, menos gente. Y el arbolado urbano fue cambiando, ¿no? Pero son un problema. Sí, son un problema. A veces está nevando de esos. Sí, sí, cae mucho y... Y te lo respirás todo. Todo. Bien. Bueno, ¿nos tomás el examen, Juan? Dale, jugamos. Sí, hace preguntas y podemos decir, eh, como si tocamos una alarma. Yo voy a decir, eh, y me la juego. Con multiple choice. Con multiple choice, tengo uno. Adelante. Hablamos de Forrest Gump. Pensé una idea que conocemos un poco todos, ¿no? ¿Quién no vio a Forrest Gump? La pasa todo el día por la vida, ¿no? Sí, claro. Esta musiquita, cuando está Forrest, está despidiendo a Jenny, ¿no? Sí. Que se fue. Y está, ¿dónde? En el árbol donde jugaba con Jenny. ¿Se acuerdan? Chiquitos en la rama, esa imagen. Bueno, ¿qué árbol es el de la película Forrest Gump? Vamos, vamos. A ver, opciones hay. Una película que vimos todos, señoras y señores. Bueno, puede ser. Fresno americano. ¿Para qué? Me tengo que acordar del árbol, además. Claro. No, igual, claro, me acuerdo, ¿ví? Es Tom Hanks. Puede ser un roble o puede ser un nogal americano también. Tenemos tres opciones. ¿Roblenó? Roblenó. Para mí, Roblenó. El primero. El Fresno americano. Fresno americano. No, para mí el otro. El último. Es un roble. El nogal. Nogal americano. Es un roble, ahora estoy recordando la venta. ¿Para usted o el público? No, para nosotros. No, al público no le importa nada a ellos dos. ¿Para el público? ¿Cuál es Juan? Y Pablo, ¿entiendes? ¡Eh! Es un roble. Pero por favor. Yo te iba a decir. O sea, la pregunta tiraste a americano. Sin opciones te iba a decir un gomero. Ok, es un roble. Gomero americano. Lo interesante, el roble es un roble de Virginia, incluso. Se visita. ¿Es de los que se hacen las barricas de vinos? Exactamente. Muy bien, Julio. De vino te hacemos... Eso es lo que me encanta. Te sé dos mil. De esta profesión, aparte de esta piba, de Juli, que conozco de chiquita. Bueno, no tanto, pero bueno. Sigue siendo chica. Sigue siendo chica, sí. ¿Cómo se linkea con todo? Está el roble, la barrica de roble. Los vikingos hacían barcos con roble. El jamón de bellota. ¿Escuchaban hablar del jamón de bellota? Mirá. El jamón... El pañol, sí. Los chanchos le dan la bellota. La bellota es el fruto del roble. Entonces, con esto, con... Bueno, con canciones, está lleno de canciones. Por ejemplo, una vez buscando una planta rastrera, me encuentro con una canción genial de Radiohead, que creo que la tenemos. ¿Te parece, Nacho? Pues fíjate cómo se vincula todo con todo, diría, ¿no, Pancho? Sí. Ajá, gran Pancho. Perdón, ¿y los pisos de los pequeños palacios porteños argentinos? Los pisos impagables. De hecho, fue un roble que entiendo que ya no existe más. El roble de Eslabonia. El roble de Eslabonia que no existe más. Sí, sí, sí. A ver si conocen esta. Sí, por supuesto. Crip. Crip. Claro. Es Crip, en inglés. Como un insecto, una... ¿Sí? No. No, pero es como ahí, medio... Como una porquería. No, porque él se siente horrible. Una porquería. Él se siente horrible. Claro. Está como... Es un arrastrado el tipo. Sí. Claro. Bueno, cuando vos vas a un vivero en Inglaterra, en Estados Unidos, y decís, bueno, quiero una planta rastrera. Decís Crip. Crip. Mirá. Es una planta Crip. Hola, Sebastián. Todo tiene que ver con todo. Está bien ese link. Estamos con Juan Michelli, que nos está dando una clase espectacular de paisajismo. En el folclore se nombra mucho más, ¿no? Botánica que en otro género. Los chalchaleros... Sí, dicen. Es porque el chalchal... Spring, dicen ellos. Primavera. Spring, dicen. ¿Viste? No lo había pensado tampoco. Sabía bien. El chalchal es un árbol donde va el pájaro chalchalero. Ah. Bueno, de las canciones... Eran de los chalchal. Los chalchaleros. Bueno, y esa frase argentina viene de buena madera, decimos. Totalmente bien. A una buena persona. Exactamente. Y es de madera para cualquiera que juegue en Atlanta. ¡Ay! Voy a buscarme la puerta de la radio. Muy bien. ¿Se quiere sentar, chicos? No, yo estoy bien. La flor nacional la tienen, ¿no? La flor nacional. El ceibo. Es hermoso el ceibo. Pues ya la teníamos. Los nombres tienen... Las plantas tienen nombre... Antes el nombre era en latín, larguísimo, complicados. Hasta que viene un sueco, Carlinhos. ¿Es brasilero el sueco? No, es sueco, es sueco. Mira, Carlinhos. Sí, Carlinhos. El padre era brasileño. Es Car-lianus. Ah, yo me lo imaginé como Pelé ahí, como Neymar. Es que todo junto, Carlinhos. Muy bien. ¿Y qué dice Carlinhos? Era el tipo que revolucionó todo. Eran nombres complicados. Dijo, bueno, a esto le ponemos nombre y apellido. Claro. Las plantas ahora tienen nombre y apellido. Por ejemplo, el ceibo es eritrina. Igual son complicados. Eritrina, que es rojo. Bueno, eritrina. Y hay tres ceibos que les quiero preguntar. Está el falcata, el cristagala o el edulis. ¿Cuál es la flor nacional? Vamos de nuevo. Nada, ya lo sé. Vamos de nuevo. A ver, edulis. Edulis. ¿Las otras dos cómo son? Cristagali. Cristagali, ¿qué les suena? Nada. No me suena nada. Agalia. Agalia. ¿Cómo uno conecta? Yo la conecto. Cristalino. Cristagali. No. ¿Y edulis o falcata? De esos tres ceibos. Ah, con el FMI. Claro, falcata es muy trano. Edulis, edulis. Eritrina. El ceibo es el nombre científico. Eritrina. Cristagali, falcata o edulis. Cuando Pablo dijo edulis, Juan puso cara de me agarraste de nuevo. Así que voy a ir por ahí. Edulis. ¿Los tres edulis? Sí. Sí, es obvio. No. Ah. ¿Cuál era? Me la jugué, me la jugué. ¿Tenés, Juli, la flor del ceibo? Sí. Más o menos como es. Sí. Roja, bueno. Cristagali. ¿A qué le suena Cristagali? Cristal. 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 Cristo. Cristal. Ah, claro. Cristal. Ah. Cristal, gallia, gallio, pepe, gallo. Gallo, pepe. Ah, medio punk. Gallo. Ah, es como un C. Cresta del gallo. Muy bueno. Cresta del gallo. Eritrinas rojo, flor roja con cresta de gallo. Muy bueno. Juan, hace muchos meses Nacho Sousa me dio un gajito de la flor de nácar que me gusta mucho. Y está divina la planta, pero ni rastros de la flor. Le puse compost, le puse buena tierra, todo está trepando, están lindas las hojas, pero no hay flor. No siempre la flor sale, ¿cuánto te la dio? Y cuando empezó este programa, más o menos hace siete meses. En febrero. Esta segunda gestión. Bueno, hay que ver, la verdad no me acuerdo exactamente cuándo es la floración, pero a veces las flores, las plantas tienen floración en el segundo año. Ah, ok. Por ejemplo, la zanahoria que les dije antes, es una planta que la flor, todas las plantas tienen flores, salvo los helechos y las algas y los líquenes, pero digamos... Bueno, todas menos tres. Son primitivas. En estadísticas son todas. Claro. Pero la zanahoria, por ejemplo, la flor la dan en el segundo año. Después nadie la ve porque arrancan la zanahoria para comer la raíz. Claro. Pero a lo mejor no sé si la flor de nácar da la flor en el segundo año, puede ser. La voy a esperar. Recién dijiste que las flores más antiguas no tenían flor. No. ¿Por qué evolutivamente aparece la flor? Cuando se, supuestamente, cuando se retiran los mares, las plantas se adaptan, que vienen del mar, digamos, en buena tierra, un gran mar. Entonces, las briófitas son las plantas que no tienen flor, algas y helechos. Andás con mucho trabajo, por suerte. Sí, sí. Estás preparando el jardín, gran parque de un hotel. En Córdoba. En Córdoba. Arriba un hotel de Córdoba, sí, en Calamuchita. Y más trabajos así. Sí. ¿Cuál es el objetivo, digamos, tu sueño? Un futbolista dice, yo quiero ser campeón del mundo. Un paisajista. Decís, y a mí me gustaría agarrar el Rosedal de nuevo. No sé. Agarrar... El Central Park. Por ejemplo. ¿Cuál es? No, la verdad, lo que me está picando un poquito el bichito de comunicar de vuelta, esto que me pasa con ustedes, el entusiasmo que me da de divulgar lo que estoy aprendiendo y que fui estudiando y conociendo, me dan ganas de... Mezclarlo con tu otra pasión. Claro, claro. Con el periodismo. Bueno, queríamos decir... En Viva la Tierra un poco lo hago, sí. Julieta tiene una idea. Sí. Que hagas un noticiero de la botánica. Dale, hagamos. Entonces, con cuáles son las amenazas de las flores, que... Pero tremendista, ¿eh? Los depredadores. Ah, ah. Ah, todo amarillito. Sí, amarillo. Claro. Y no, ¿te parece? Empieza el otoño, mueren las plantas. Así, duro. Compostado, te va a pasar una tragedia. Bueno, bueno, se va laburando la idea. No, hagamos un micro así, tipo miércoles 3 de la mañana, 1 hora. Eso puede ser. Prendemos Twitch. Prendemos Twitch. Bien, es Juan Michelli, señoras y señores. ¿Cómo estamos? Viva la Tierra. 44.500, Juan. Muy bien. Vamos a llegar a 45.000. Nada. Nada. Un abrazo. Tu presencia todo lo paga. Bien. Bueno, bújelo en Viva la Tierra. Es Juan Michelli, periodista, paisajista, que nos trae lindas cosas acá a Vuelta y Media. Gracias, Juan. Un placer venir a verlos en serio. Vengo contento. Bien, Juan. Hasta la próxima. Gustazo. Gustazo. Vuelta y media. Es el ondigo de tu semana. Con el tanque al 50% y los datos por la...